Es el estilo auténtico y la calidad única El requinto, el arma Para seguir alegrando vuestros corazones Tantos años en el folclor Dura una vida con nuestra música Y por qué no, para cantar, para alegrar, para triunfar Para eso se ha hecho la vida Aquí está mi buen amigo, Juan Carlos Quispe Su nueva faceta Pero como siempre lo hace él Con calidad, sí señor Creí que andando, ya no iba a lograr Por lo contrario Cree que andando, ya no iba a sufrir Por lo contrario Voy a andando, ya no iba a sufrir Río Vilcano, da, déjame pasar Quiero visitar a mi dulce amor Río Vilcano, da, déjame pasar Quiero visitar a mi dulce amor Con esta bonita canción quiero saludar Para mi linda tierra, Canars Ahí está mi dulce amor Ahí está el domino William Y si está bien Su esposa Carolina Raúl Salud Y ahora sí Un buen tripe Bueno por tus éxitos Amigo mío, Juan Carlos Quispe Somos producciones Lo nuestro está primero Y ahora Timotea Machaca Eso sí Corazoncito Ya no lloraré más Calma tus penas Y tu gran dolor Corazoncito Ya no sufres más Calma tus penas Y tu gran dolor Quizás algún día Tenemos que estar llorando Y sufriendo de otro corazón Quizás algún día Tenemos que estar llorando Y sufriendo de otro corazón Ay, pues que mitad de mi vida Vuelve pronto a mi lado Cuando tú vuelvas a mi lado Qué felices viviremos Ay, pues que mitad de mi vida Vuelve pronto a mi lado Cuando tú vuelvas a mi lado Qué felices viviremos Será un reto Pero lo cumpliremos Recorriendo las trece provincias Del Cusco Con Juan Carlos Quispe Producción Lo nuestro está primero Timotea Machaca Y los triunfadores del requinto Sí Para que vaya la gente linda de Titubarca Se termino con Dori Y esposa Sentirse a Guamá Vamos, cielo, con Dori La familia, con Dori Que vaya, que goce, que vaya, que goce Al estilo de Juan Carlos Quispe El buen amigo Decidido Luchador Triunfador Y ahora Conquistador Con los corazones En los pueblos de nuestra patria Adelante Juan Carlos Quispe Quispe Ay Merda Quispe Ay Quispe Pues Luchador Con Cada �